de antifiltro Calman en el sistema TRMS. El ponente encargado es el Magister Byron Zapata. Bienvenido Magister. Buenas tardes, no sé si es que me escuchan bien, tal vez ya están viendo la presentación. Sí Magister, buenas tardes. Le escuchamos claramente y estamos viendo la proyección de su presentación. Me permite indicarle Magister que usted dispone de 20 minutos para su exposición. Posteriormente, el público presente podrá realizar algunas preguntas por un tiempo máximo de 10 minutos. Puede continuar Magister, muchas gracias. Muchas gracias. Les vamos a presentar lo que es nuestro artículo, como se había mencionado, es el diseño y evaluación de tres controladores del PIB, SMC, MPC, con estimación de estados aplicados al sistema TRMS. Se fue desarrollado por mi persona, el ingeniero Jaime Heredia y el doctor Julio Proaña. Es parte de un trabajo de la Universidad Politécnica Salesiana. Voy a presentar lo que es el contenido. Se va a presentar una introducción respecto a lo que es el sistema TRMS, la metodología, los resultados y como final conclusiones y futuros trabajos. Aquí podemos ver, bueno, lo que es el equipo, el TwinBotor MIMO System, es un equipo multivariable. El equipo de laboratorio lo podemos ver al lado izquierdo y la simulación que se empleó para este artículo se puede ver en el lado derecho. Esta simulación trabaja bajo el modelo no lineal que es el modelo del fabricante. Las características de este sistema, este sistema es un equipo de laboratorio que simula el comportamiento de un helicóptero. Sistema multivariable de dos grados de libertad. Sus limitantes, bueno, aquí podemos ver en esta presentación lo que es el contenido del TwinBotor, que tengo dos motores, ¿sí?, que controlan la elevación y la rotación del sistema. Son sus dos grados de libertad que se puede utilizar en este equipo. Tengo, se tiene un contrapeso con el cual se empleó para hacer perturbaciones en el sistema y ver su comportamiento. El objetivo principal de este trabajo es la evaluación de los sistemas, de los controladores aplicados en la rotación y la elevación, tanto en la simulación como en la implementación del equipo real, mediante la aplicación de las tres técnicas de control mencionadas anteriormente. Se aplicó también los índices de rendimiento como métricas, el IAE, que es la integral del valor absoluto del error, que se emplea para analizar y ponderar variaciones pequeñas del error. También se empleó lo que es la métrica del ICE, que de igual manera este me permite ponderar errores grandes, como lo que es una perturbación, un cambio de referencia. Aquí podemos ver en esta gráfica lo que son las limitantes del sistema físicamente y también colocadas dentro de la simulación. Tenemos una limitante de voltaje que es de más o menos 5 voltios para el motor de cola y el motor principal, el motor para la elevación y la rotación. Tenemos unos ángulos como máximo. Yo tengo un ángulo superior que es de 1.6 radianes y inferior que es de menos 0.6, que el sistema puede llegar a la elevación. Y en la rotación, en sentido horario se tiene 2.7 y en antihorario de menos 2.9. Estas características se las implementa también en el diseño del control predictivo con restricciones. Nosotros nos basamos en la obtención del modelo mediante lo que es el manual del fabricante. En el manual del fabricante se presentan las ecuaciones de la dinámica del sistema, en el cual se le pasó a variables de estado, de la cual tenemos lo que es el ángulo, la derivada del ángulo de elevación, de igual manera el ángulo de rotación y la derivada del ángulo de rotación. También se obtiene lo que son los torques, torque 1 y torque 2 producidos por los motores. Con la dinámica no lineal, lo que se hizo es pasarle a una forma lineal mediante series de Taylor. Estas series de Taylor se linealizó en un punto de equilibrio. Y mediante estas ecuaciones que se obtienen, lo que se hace es obtener una transformación para lo que es la función de matriz de transferencia del sistema acoplado todavía. Para conocer el grado de acoplamiento del sistema, se empleó lo que es el método de arreglo de ganancias relativas por Rinnston. Este teorema es generado por Rinnston, el cual me permite cuantificar el grado de interacción de las dinámicas entre la entrada y las salidas de un sistema multivariable, del cual se pudo obtener que la función de transferencia que está en la fila 1 y columna 1, me permite utilizarla para la parte de elevación, y la que está en la fila 2, columna 2, se lo empleó para la rotación, con los parámetros obtenidos por la matriz de arreglo de ganancias relativas. Con las matrices de función de transferencia, lo que se hizo es el diseño, tanto para la rotación como para la elevación, del control SMC. Este control es una técnica de control robusto que se emplea para sistemas lineales y no lineales. Ha sido aplicado también a procesos químicos y también aplicado para sistemas ya robóticos. Como en el caso que se menciona del Twin Rotor System MIM. Esta ley, bueno, se basa en dos partes, que es la parte continua y la parte discontinua, y se basa también principalmente en la superficie deslizante. En este trabajo se utilizó una superficie deslizante de tipo integral. Con la integral lo que se busca es que el error en estado estable tienda a cero. Se sintonizó por medio de un PID. El PID que se lo hizo fue por silos nichos de oscilaciones sostenidas. Entonces, la sintonización se la realizaba del slide de la superficie deslizante mediante este PID. También se ocupó la función de saturación para la parte discontinua. Con esta función de saturación lo que se pretende es disminuir el chattering producido en este controlador, que es un efecto que tiene este controlador, el control por modos deslizantes. Estos parámetros se los obtuvo mediante lo que es pruebas. Se le realizó mediante 200 simulaciones, en la cual se obtuvo un IC del más bajo, con estos valores que se presentan. En el caso del SMC de rotación, se presentan lo que es los valores de 0.54 y 4.41 para el sigma y para el K. El K es un valor de ajuste de alcance, cuando permite llegar más rápido a lo que es el valor deseado. Y el sigma es el valor que permite reducir las oscilaciones a lo largo de la superficie, reducir los picos de chattering que produce este controlador. Lo mismo se aplicó para el caso de la elevación, obteniendo un K de 101 y un sigma de 0.2. Lo mismo lo que se hizo fue con el IC, que se produjo con las 200 simulaciones obtenidas. Para el caso del SMC, lo que se empleó fue el diagrama de bloques que se muestra en la figura, tanto para la rotación como para la elevación. Se puede ver que se utiliza la superficie deslizante, la parte continua y la parte discontinua para el controlador. Y esto se lo aplica ya al sistema TRMS. La ley del control se basa también en el modelo. Entonces, en base a las funciones de transferencia antesmente encontradas, lo que se obtuvo fue ya la ley de control de lo que es para la rotación y para la elevación del sistema. Para nuestro caso, para la aplicación del control predictivo basado en el modelo, en el caso de nosotros, el Twin Rotor tiene encoder, en el eje de pivot tiene dos encoder, que mide la inclinación del ángulo de elevación y mide la inclinación también del ángulo de rotación. Se tiene también tacómetros con el cual se puede obtener la velocidad de los motores. ¿Qué no se tiene? No se tiene lo que son los torques. No hay un sensor que nos permita obtener los torques en el sistema real, por lo cual se planteó el filtro de Kalman como estimador de estados. Se ocupó el algoritmo principal del filtro de Kalman. Lo que se hizo es colocar la medición, nuestra salida del sistema. Se procedió al algoritmo, en el algoritmo básico de lo que es el filtro de Kalman, que es establecer valores iniciales, predecir estados y covariencia del error, calcular ganancias de Kalman, calcular la estimación, calcular la covariencia del error. Con eso se obtuvo ya lo que es la estimación. La estimación, aparte de que funciona como filtro propiamente, se obtuvo también lo que es la estimación, tanto para el torque 1 y el torque 2, que se necesita para los estados. La parte de los errores de covariencia del ruido, del ruido del proceso y del ruido de la medida, lo que se hizo de igual manera fue basarse en otros artículos y por medio, heurísticamente y por medio de experimentar lo que se obtuvo, lo que es R, R y Q, que son los factores de diseño del filtro de Kalman. Posteriormente se procede al diseño ya propiamente de lo que es el control predictivo basado en el modelo. Como dice su nombre, necesitamos un modelo. El modelo aquí empleado es un modelo basado en espacios de estados con un integrador embebido. Es decir, se integra un integrador, se incorpora un integrador, perdón, para garantizar que el error en estado estable tienda a cero, así mismo como se hizo para el control por modos deslizantes. El diagrama de bloques empleado fue un optimizador, una generación de un optimizador, la función de costo, mediante las restricciones, el modelo del proceso por espacio de estados, y eso se le envió a lo que es la planta. En este caso se hizo pruebas de lo que es la parte del integrador para ver qué resultados se obtienen. Aquí se presenta lo que son las pruebas, las pruebas realizadas con el integrador y sin el integrador embebido. En este caso en azul, para la rotación en azul se encuentra con el integrador embebido, y en rojo se obtiene lo que es sin el integrador. Lo que se hizo es medir mediante el integral del error absoluto, mediante el IAE y el ICE, obtener estos valores, con lo cual nos da los resultados mejores con el integrador. Da resultados más bajos que sin el integrador. De igual manera se hizo esto de la elevación. Aquí se puede observar también que en color azul se tiene la salida con el integrador, y en color rojo se obtiene la salida sin el integrador embebido. Con esto de igual manera se obtuvo que los índices IAE y ICE son menores que en el caso que no se tiene el integrador embebido. Posteriormente, bueno, se procede a realizar lo que es la ley de control con su respectiva matriz que agrupa a los estados y la matriz de los incrementos de control. También se presenta lo que es la función de costo. Esta función de costo está asociada a las restricciones del sistema. ¿Cuáles son las restricciones del sistema? Son la señal de control, que es el voltaje de más o menos 5 voltios. También se tiene lo que es la salida, ya que físicamente el sistema tiene unos topes que no dejan pasar al sistema más de esa referencia. Por más voltaje que se les siga dando a los motores, el tope mecánico que tiene va a hacer que que no se vaya más allá de esos límites físicos que tiene. Para que los motores no sufran un daño, no se calienten, lo que se hizo es colocar estas restricciones. Estas restricciones se colocó, como les menciono, para proteger esa parte, tanto en la simulación como en la parte del sistema real. El horizonte de predicción y el horizonte de control, tanto para la rotación y elevación, se los encontró mediante el ICE y el IE, haciendo así mismo una serie de simulaciones, en el cual la parte más baja del IE y ICE se tomó como horizonte de predicción y horizonte de control para el controlador predictivo. Aquí en esta parte se presenta lo que es las restricciones. ¿Dónde se puede observar? En este lado de acá, en el lado izquierdo, se puede observar que al colocar en la rotación un ángulo de 3, como la rotación máxima era de 2.7 en sentido horario, lo que hace el sistema es no alcanzar esa referencia, sino alcanzar la referencia que tiene como restricción, que es 2.7. Y bueno, mira, aquí, bueno, no el voltaje se demanda a los motores, la señal de control no supera los 5 voltios, no hay problema con la señal de control. En el caso de acá es para la elevación, que así mismo como la restricción es de 1.6 radianes para la elevación, se le colocó una referencia de 2.7, pues el sistema no puede alcanzarlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el controlador se va a quedar hasta donde está la restricción. Aquí se puede ver también lo que sucede con la señal de control, que como está la restricción de 5 voltios, aquí ya estamos superando los 5 voltios, lo que sucede es baja la parte de la señal de control y obtenemos en los 3 voltios, que sería como protección del sistema. Es una característica importante en la parte del control predictivo, las restricciones, las restricciones que siempre tienen los sistemas. En este caso, las restricciones, como les mencionaba, era para la señal de control, no superar los voltajes de más o menos 5 voltios y los ángulos establecidos mecánicamente y físicamente para la elevación y la rotación. Se implementó lo que es la parte del diagrama de bloques que se presenta aquí con el filtro de calma. El filtro de calma que me hace es generarme la estimación de los estados para el torque 1 y torque 2, con el cual se le manda el modelo de proceso. Este modelo se hace la parte anterior que nosotros vimos de espacio de estados con integrador embebido. La función de costo que se colocó con las restricciones y todo esto se envía ya a nuestra planta. Estos controladores fueron implementados en MATLAB, en simulación y en el equipo real con el software MATLAB. Se lo realizó mediante la tarjeta que viene, que es la PCI Advance, la 1711, que viene por defecto. El diseño del control PID. El control PID, bueno, como se lo diseñó anteriormente para sintonizar los parámetros del control por modos deslizantes, se lo empleó aquí también para realizar el control de la elevación y de la rotación. El equipo de Tinduato viene propiamente con un PID. No se utilizó esos valores. Se le utilizó los valores calculados para poder comparar con los otros controladores. pero propiamente el sistema únicamente da el PID y no viene con otro por defecto del sistema. Aquí se presenta lo que son ya la parte de los resultados. Aquí podemos ver que se hizo la prueba con una referencia constante de 0,5 para la rotación. donde se puede observar que el sistema, el PID, tiene los tiempos de subida, los tiempos de subida y el tiempo de asentamiento. Se compara también junto con las métricas IAE y C, se compara lo que es el tiempo de subida y el tiempo de asentamiento. En este caso se puede observar que el SMC tiene mejores resultados que los otros controladores y que el MPC también tiene mejores resultados que el PID. Aquí se muestra, esto es en simulación, se muestra una señal paso que se le dio como perturbación, una señal paso constante. Es perturbación, entonces lo que trata de hacer el sistema es volver a su referencia que es de 0,5. Aquí únicamente se analizó lo que es el tiempo de asentamiento para ver cuánto se demora en volver el sistema nuevamente a la referencia. De igual manera se presenta que el SMC tiene mejores resultados con estas métricas. Aquí se puede ver, bueno, las señales. Se puede ver las señales y con el voltaje que se le envía a los motores. Y se puede ver cuándo se produjo la perturbación. En el caso de la elevación, se realizó las mismas pruebas. De igual manera, aquí se analizó las métricas mencionadas anteriormente y se puede observar que el sistema SMC tiene mejores resultados a diferencia del controlador PID y el MPC. Aquí se puede ver que ya el sistema con el PID empieza a oscilar cuando se genera una perturbación. Empieza a generar varias oscilaciones. Aquí se puede ver ya la señal de control, el voltaje que se manda a los motores. Aquí es el chattering producido. Cuando trata de volver, se produce bastante chattering en el sistema y bueno, el PID ya empieza a oscilar y ya tiende a generar muchas oscilaciones. Y con el tiempo no se llegaba a estabilizar correctamente. Entonces, los resultados se hizo en comparativa y de igual manera se obtuvo que el CMC presenta mejores resultados a diferencia de los otros controladores. Para el caso ya de la implementación real, como el sistema tiene el contrapeso, aquí se perturbó mediante una masa con un peso determinado. Lo que se hizo de igual manera, se generó una referencia constante, se estudió con la referencia constante a ver cómo se comporta el sistema. Luego se generó la perturbación. Aquí, bueno, está del SMC y del MPC presentados. De igual manera, se obtuvo en estas pruebas que el SMC presenta buenos resultados, tanto con las perturbaciones y llegando a la referencia. Aquí un poco a considerar es que en el caso de la elevación, influye mucho lo que es el ambiente en el que se encuentra el pin roto, ya que cuando se está elevando algo de viento, influye, perturba lo que es el sistema. Entonces, es como que el sistema estuviera con una perturbación constante, siempre va a estar con una perturbación. En el caso, bueno, aquí vemos las gráficas con una perturbación, de lo que vemos el SMC, el MPC y el PID. De igual manera, para el caso, esto es para el caso de la rotación, mil disculpas, en el caso acá de la elevación, es lo que les mencionaba, que tiene una perturbación constante. Entonces, en este caso, de igual manera, se genera la perturbación con el contrapeso, se genera una referencia, una señal tipo paso de 0.5, luego se le coloca lo que es la perturbación, y dándonos como resultados los que se puede ver en la tabla. De igual manera, aquí por recalcar que el SMC tiene buenos resultados, a diferencia de los otros controladores. Aquí en el caso de perturbaciones, en el caso del PID, se ve que de igual manera ya empieza a generar varias oscilaciones. Como conclusiones, las que ya se han mencionado anteriormente, que a comparación de los controladores, el SMC presenta buenos resultados, tanto en la simulación, como lo que es la parte de implementación real. Recordando que la simulación se empleó el modelo, y bueno, para la parte de los controladores, también se empleó el modelo dinámico del sistema que nos da el fabricante, con sus parámetros que nos da el fabricante. De igual manera, se puede ver que el MPC, como se presentó en los resultados, el MPC también tiene mejores resultados que el PID. Entonces, son técnicas ya de control óptima, y técnicas de control robusto, que mejoran con los parámetros estudiados. Como trabajos futuros, lo que se tiene, bueno, es la misma implementación, pero aplicando a otra tarjeta, ya que a veces aplicarla en el MATLAB, se vuelve un poco complicado, se vuelve un poco cerrado, entonces se ha tratado de aplicar en la tarjeta MyView, a ver si es que se mejora estos índices de rendimiento. También lo que se está implementando es trabajos como el SMC multivariable, con estimador de calma, propiamente para lo que es el equipo real. También se está realizando o estudiando lo que son sistemas no lineales, para igual hacer una comparativa, llegar a ver cuál es el mejor resultado que se obtiene aquí con los, con los controladores sobre el sistema TRMS. Eso por decirles, agradeciéndoles mucho. Si tienen alguna duda, muy gustoso. Muchas gracias por su intervención. La segunda parte corresponde a la sección de preguntas, y los participantes podrán realizar sus preguntas, ya sea mediante chat interno o mediante audio de voz. Por favor, ¿seguna persona tiene alguna pregunta? Sí. Entonces, queremos agradecer por su presentación y por la participación en el Congreso CI3. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias y felicitaciones por el evento. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde, igualmente.